Voy caminando por estas calles sin color Con estas horas que me dan un mal sabor Voy recordando a mis colegas del ayer Con la nostalgia de que el tiempo se nos fue Voy a tomar este último vagón De mis recuerdos, de mis caminos y sin lugar Voy a tomar este último vagón De mis recuerdos, de mis caminos y sin lugar ¡Suscríbete al canal! Las calles solas y vacías hoy se ven Con caras nuevas e ilusiones por nacer De las historias que construimos no se habla más Y mis colegas otras viven y despidíven ya Voy a tomar este último vagón De mis recuerdos, de mis caminos y sin lugar Voy a tomar este último vagón De mis recuerdos, de mis caminos y sin lugar Voy a tomar este último vagón Voy a tomar el recuerdo del ayer De mis colegas, de mis caminos y sin lugar ¡Suscríbete al canal!